...será en el 2019 a Panamá. Este es el logotipo que han elegido entre los 103 que se presentaron para representar la JMJ de Panamá de 2019. Lo ha diseñado una estudiante de arquitectura de 22 años, Ámbar Calvo. Dice que ha querido plasmar la ternura y la entrega de María. El diseño está lleno de significado. Por eso, aparece el canal de Panamá como símbolo del camino que los peregrinos recorren hasta Jesús, guiados por María. También aparece la cruz del peregrino. Los puntos significan dos cosas. Son la corona de la Virgen, pero también los peregrinos que van en camino hacia Dios. Al comenzar la Semana Santa en Roma, muchos jóvenes de Panamá recibieron la cruz de la JMJ. Fue el comienzo de un sinfín de preparativos de este evento mundial que ahora también tiene logo. ¡Gracias!